¡Hola amigas y amigos de Tercero de Secundaria! Yo soy Jonathan Hernández y estoy en medio de una misión de detectives. Les cuento qué ha pasado. Mi abuelo tiene un terreno y necesita ponerle un cerco de ladrillos alrededor. El problema es que no tiene dinero para hacerlo. Entonces yo decidí ayudarlo y me inscribí a un concurso de mate detectives. Y ahora tengo que resolver un misterio. Y si gano, me darán el dinero y así podré ayudar a mi abuelo. La dinámica del juego es bien sencilla. Me van a dar algunas pistas y conforme vaya adivinando, me irán dando información extra. ¿Se animan a resolver este misterio de detectives conmigo? ¡Vamos! Póngase sus trajes, saquen lápiz y papel y traigan sus lupas. ¡Que el juego está a punto de comenzar! Nunca podrás alcanzarme aunque corras tras de mí. Y por más que quieras irte, siempre estaré junto a ti. Por más que quiera irme, siempre estará junto a mí. ¿A qué se refiere? ¡Chicas, chicos, denme una mano! ¡Ya sé! Mejor voy a buscar en internet. ¿Dónde quedó mi celular? ¡Está prendido! ¡Miren! Creo que ya sé a qué se refiere el acertijo. Nunca podrás alcanzarme aunque corras tras de mí. Y por más que quieras irte, siempre estaré junto a ti. ¡La sombra! ¡Es la sombra! ¡Efectivamente! ¡Nos referíamos a la sombra! Y dígame, detective Jonathan, ¿cómo las sombras pueden ayudarnos a resolver un misterio matemático? ¿Qué tienen que ver las sombras con la matemática? Este... No lo sé. Señor de la voz misteriosa, ¿puedo pedirle ayuda a alguien? Petición aceptada. Voy a llamar rapidito a mi amigo el profesor Christian para que me ayude a resolver este misterio. ¡Hola Jonathan! ¿Cómo estás? ¿Qué haces vestido así? Profesor, ahorita no tengo tiempo de explicarle, pero necesito que me ayude con algo. ¡Ay Jonathan! Tú siempre te metes en problemas. No, no, no. No estoy en problemas. Solo necesito que me diga cómo las sombras nos pueden ayudar a resolver misterios matemáticos. ¡Uf! De varias formas. Pero te daré un ejemplo muy claro. Supongamos que estamos en un día muy soleado y tú estás en la calle. ¿Ves que generas una sombra? Sí, pero ¿eso de qué me sirve? Bueno, con esa sombra puedes calcular varias cosas. Puedes hallar la medida de algunos objetos que no puedes medir con una regla o con una cinta métrica, como un gran árbol o un edificio, por ejemplo. ¿Podemos calcular medidas con las sombras? Sí. Mira nuevamente esta imagen. ¿Ves alguna figura geométrica? No. Solo veo la sombra y una especie de L. ¿Y qué pasaría si a esta imagen le agregamos un rayo de luz? ¡Un triángulo! ¡Veo un triángulo! ¿Ustedes lo vieron antes que yo? Con la sombra que proyecto sobre el piso, podría construir imaginariamente un triángulo rectángulo. ¿Vos misteriosa sigues por ahí? Ya sé de qué manera nos pueden ayudar las sombras a resolver problemas matemáticos. Lo sé, Jonathan. Escuchaba mientras hablabas con el profesor. Ahora, ¿ya estás listo para resolver el misterio matemático de Mate Detectives? Sí, creo que sí. Sabemos que las sombras nos pueden ayudar a calcular medidas. Osito de peluche fue hallado en la morgue de osos con un mensaje que decía, La autopsia determina que Osito de peluche se tropezó y cayó de la parte más alta de un edificio de X metros de altura. No sabemos por qué se borró ese dato, pero necesitamos conocerlo y ese es el misterio matemático que te toca resolver. Si aciertas, podrás ganar el premio y ayudar a tu abuelo. ¿De dónde vino esa voz? ¿Quién es? Es el señor de la voz misteriosa. Cuando él habla, su voz suena por todas partes. Señor de la voz misteriosa, necesito más información para resolver este misterio. Tengo hojas y no soy un árbol. Tengo lomo y no soy un caballo. ¿Quién soy? Hojas, lomo, hojas, lomo... ¡Ya sé! ¡Es un cuaderno! Jonathan, ¿qué haces? El señor de la voz misteriosa me va soltando pistas y conforme voy adivinando, me da más información. El objetivo es resolver un misterio matemático. Ya entiendo. Ya sé por qué estás vestido de detective. Aquí está. A ver, a ver. Por aquí debería haber una pista. Lo único que sé hasta el momento es que tengo que hallar la altura del edificio de donde Osito de Peluche se cayó. ¡Ajá! Parece que esta es una pista. ¿Cómo podríamos saber la altura del edificio con ayuda de las sombras? Profesor, hace un rato me comentaste que las sombras nos podrían ayudar a calcular medidas, ¿cierto? Así es. ¿Tienes más pistas? Sí, aquí tengo otra pista. Dice que la personita que aparece en la foto soy yo. Veamos. Habrá que observar esta imagen con detenimiento. Me acabo de dar cuenta de algo. ¿Ustedes también se dieron cuenta? La figura del hombrecito que me representa y su sombra pueden ser dos de los lados de un triángulo rectángulo. Y el tercer lado sería el rayo de luz que se proyecta como una línea recta sobre mí. Tal cual lo mencionaste hace un rato, profesor. Claro. Y la misma explicación se puede aplicar al edificio. ¡Ajá! Me quedaría algo así. Aquí veo que existen dos triángulos rectángulos. También sé que yo mido un metro cincuenta y lo que tengo que calcular es la altura de ese edificio. Y dime, Jonathan, ¿sabes comparar triángulos? Sí, sí sé. Pero solo aquellos que son congruentes. O sea, que son iguales en tamaño y forma. Y aquí veo que no son congruentes porque podrían tener la misma forma pero no el mismo tamaño. Bueno, no son congruentes pero quizá sean semejantes. ¿A qué se refiere con semejantes? Podemos decir que dos figuras son semejantes cuando presentan la misma forma y sus lados homólogos son proporcionales. Y los ángulos que estos determinan son, respectivamente, de la misma medida. Mejor te lo explico con un ejemplo. Estos dos triángulos son congruentes. ¿Sabes por qué? Sí, justo eso lo aprendí hace poco. Son congruentes porque tienen el mismo tamaño y forma. ¿Y qué pasaría si cogemos el triángulo de la derecha y lo agrandamos proporcionalmente? Pues ahí ya no tienen el mismo tamaño. Ajá, no son congruentes pero sí semejantes. Porque sus ángulos correspondientes son iguales. Y sus lados correspondientes son proporcionales. Entonces, el triángulo imaginario que formo con mi sombra podría ser semejante al triángulo que forma el edificio con su sombra. Y dime, profesor, ¿cómo podemos corroborarlo? Existen unos criterios de evaluación para determinar si dos triángulos son semejantes. El primer criterio es el LLL. Es LLL porque tienen que ver con lado, 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 ¿cierto? Exactamente. Este primer criterio indica que dos triángulos son semejantes cuando sus tres lados son proporcionales respectivamente. Esto quiere decir que, si le colocamos medidas a los lados de ambos triángulos, podemos observar que, al dividir cada uno de los lados con su correspondiente de la otra figura, el resultado siempre va a ser el mismo. Si dividimos el lado que mide 6 con su lado correspondiente, que es 3, tendremos como resultado 2. Y me estoy dando cuenta que, si hacemos lo mismo con los lados restantes, siempre nos dará como resultado el mismo número, en este caso, 2. Y a este cociente o resultado de las divisiones le llamamos razón de semejanza o escala. Si tienen la misma razón de semejanza, serán figuras semejantes. ¿Y esto sucede con todos los triángulos semejantes? Sí, siempre. La razón de semejanza puede ser 2, 4, 10 o cualquier otro número positivo. Ahora veamos el segundo criterio. El criterio lado-ángulo-lado indica que dos triángulos son semejantes si tienen dos de sus lados proporcionales y el ángulo entre estos dos lados es congruente. En este caso, tenemos las medidas de dos de los lados de estos triángulos que son 5 y 4 y 15 y 12. Y sabemos también que los ángulos que están entre estos lados miden 50 grados. Ahora solo faltaría determinar si esos dos lados son congruentes. Y los sacamos haciendo la división, ¿cierto? 15 sobre 5 es 3 y 12 sobre 4 es 3 también. Cumple con el criterio lado-ángulo-lado. Y la razón de semejanza vendría a ser 3. ¡Ajá! Y de esa manera concluimos que estos dos triángulos son semejantes. Lado-ángulo-lado. Profesor, entonces faltaría solo un criterio. El último y tercer criterio es el ángulo-ángulo. Ángulo-ángulo. Si seguimos la misma lógica de los criterios anteriores, creería que este criterio dice que... Dos triángulos son semejantes cuando dos de sus ángulos son congruentes, ¿cierto? Y aquí no necesitamos conocer la medida de ningún lado. No, porque al tener los mismos ángulos ya sabemos que tienen la misma forma. Y en los triángulos similares lo que interesa es que tengan la misma forma, no el mismo tamaño. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Detective Jonathan, te estás demorando mucho en resolver el misterio matemático. ¡Verdad, el tiempo! Se me pasó la hora. Señor de la voz misteriosa, profesor, lamento informarles que tenemos que irnos a un corde comercial. Chicas, chicos, ustedes aprovechen esta pausa para ir pensando en posibles soluciones al misterio matemático. Para determinar si dos triángulos son semejantes o no. Esta información será muy útil para poder resolver el misterio matemático de hallar la altura del edificio de donde Osito de Peluche se tropezó y cayó. Y cuando yo encuentre este resultado, ganaré el premio y podré darle el dinero a mi abuelo para que pueda acercar su terreno. Profesor, sigue ahí, ¿cierto? Sí, Jonathan, aquí estoy. Yo también sigo aquí, detective Jonathan, y te sigo esperando. El tiempo corre, tic-tac. Tic-tac. Ok, ok, señor de la voz misteriosa. Creo que ya estoy muy cerca de resolver el misterio. Hasta el momento, sabemos que el ángulo que se forma entre la altura del edificio con su base y el ángulo que se forma entre mi altura con mi base, miden 90 grados, porque nosotros somos como una línea perpendicular que intersecta al piso. Además, se mitalla, que es un metro cincuenta. Pero no tengo idea de cuánto mide el edificio, que es lo que necesito saber para resolver el misterio matemático. Mientras tanto, le colocaré una X como valor. ¿Esos son todos los datos que tienes? Ajá, no tengo más. Detective Jonathan, la medida de tu sombra es, escúchame bien, más de uno sin llegar a tres y llega a cuatro cuando dos le des. ¡Ay! Ya sé a qué número se refiere. ¿Ustedes están pensando lo mismo que yo? ¡Dos! La medida de mi sombra es de dos metros. Ahora solo me falta conocer la medida de la sombra del edificio. Meses del año. Signos zodiacales. Yo soy ese número que ya tú sabes. Signos zodiacales. ¡Ah! Ya sé. Son 12 los signos del zodiaco y 12 los meses del año. Esa es... La medida de la sombra del edificio es de 12 metros. Mira, Jonathan, ya tienes muchos más datos. ¿Ya podrías determinar si son triángulos similares? Chicas, chicos, ¿ustedes qué creen? Yo creo que sí, pero déjame revisar. No puedo aplicar el criterio LLL porque no tengo las medidas de todos los lados. Tampoco el lado-ángulo-lado porque no conozco X. Y ángulo-ángulo tampoco. Señor de la voz misteriosa, me falta una pista más. Necesito conocer la medida de los ángulos correspondientes de cada triángulo. Petición concedida. El ángulo que forma el segmento de la hipotenusa con el segmento del lado paralelo al suelo mide alfa en ambos casos. ¡Ya sé! Se refiere a este de aquí. Mira, Jonathan, ya conoces dos de sus ángulos. ¿Qué criterio puedes aplicar ahí? El de ángulo-ángulo. Dos triángulos son semejantes cuando dos de sus ángulos son congruentes. Ya sé que son semejantes, pero sigo sin hallar X, o sea, la altura del edificio. ¿Recuerdan este mensaje? La autopsia determina que Osito de Peluche se tropezó y cayó de la parte más alta de un edificio de X metros de altura. ¡Ya pues! Este es el misterio matemático que debo resolver. ¿Cómo hallo la altura de ese edificio? Es lo único que me falta para poder ganar el premio y así poder ayudar a mi abuelo a acercar su terreno. Jonathan, ¿y qué pasa si pruebas con una regla de tres simple? ¡Claro! ¡Eso tiene mucho sentido! Si ya sé que ambos triángulos son semejantes, eso quiere decir que su razón de semejanza es la misma. Entonces, la altura del edificio sobre mi altura es igual a la longitud de la sombra del edificio sobre la longitud de mi sombra. Y luego, solo reemplazamos datos. X sobre 1,5 es igual a 12 sobre 2. 2 metros por X es igual a 12 metros por 1,5 metros. Me queda que X es igual a 12 por 1,5 sobre 2. O sea, 18 entre 2. Y finalmente, tengo que X equivale a 9 metros. ¡9 metros! La altura del edificio es 9 metros. Señor de la voz misteriosa, ¿escuchaste eso? ¡Ya resolví el misterio matemático! El mensaje que encontraron en la morgue de osos debería decir, la autopsia determina que Osito de Peluche se tropezó y cayó de la parte más alta de un edificio de 9 metros de altura. ¡Muy bien, Jonathan! ¡Lograste resolver el misterio matemático de Matedetectives! ¡Felicitaciones! Ahora ya conocemos esta información tan valiosa y así podremos seguir investigando más sobre este curioso misterio matemático. Bien, detective Jonathan, has alcanzado el objetivo y eres acreedor del gran premio. Dinos, ¿cuánto dinero necesita tu abuelo para acercar su terreno? Y te haremos la entrega del jugoso cheque de Matedetectives. Sí, sí, mi abuelo necesita... Este... No, no puede ser. Mi abuelo nunca me dijo cuánto dinero necesitaba. Hola abuelito, soy yo, Jonathan. Logré conseguir el dinero para poder acercar tu terreno. Solo debes decirme cuánto es. ¿Qué? Mi abuelito ni siquiera sabe el monto. ¿Y cómo hacemos para calcular ese monto? A ver, mi abuelito dice lo siguiente. El muro que va a rodear mi terreno debe tener 2 metros de altura. Un albañil me dijo que por cada metro cuadrado construido se necesitan 40 ladrilles. Cada ladrillo cuesta 60 céntimos. Mira, aquí te muestro un mapa con las medidas que tengo. ¿Me ayudas a calcular cuánto dinero necesito para poder hacer ese trabajo? Ay, abuelito, abuelito. Bueno, tendré que ayudarlo nomás. Total, cada vez me estoy volviendo más experto en esto de los triángulos y por lo que veo, aquí hay varios. Profesor, ¿me ayuda también con este temita? Por supuesto, Jonathan. Lo que tu abuelo quiere es cercar el terreno, ¿cierto? Entonces, lo que debemos conocer es cuánto mide el contorno. ¡Claro! El perímetro. Eso lo sacamos sumando todos los lados. ¡Uy! Nos falta la medida de un lado. A falta de esa medida, tenemos otros datos que podemos utilizar. Mira, Jonathan. ¿Ves esa raya azul hacia el lado derecho? Es una recta que une el punto medio de un lado con el vértice opuesto. Y, además, vemos que ese punto está al medio de dos segmentos que, por los símbolos que se han colocado, nos dan a entender que son iguales. Por lo tanto, esta recta es una mediana. Y también quería decir que la mediana trazada es perpendicular con el lado de la figura. Es decir, forma un ángulo de 90 grados. ¡Ajá! Vamos bien. Ahora, ¿qué más podemos deducir de esa figura? Ya no sé, profesor. Siento que me faltan datos. A ver, aquí yo veo que podemos utilizar un criterio de congruencia. ¿Pero en dónde? Mmm... Fíjate bien. Aquí tenemos un lado, un ángulo y me faltaría un lado. Podemos agregarle una línea imaginaria también, como en el caso de las sombras. ¡Esa era! ¡Buena, profesor! Así pues sí. Aquí podemos utilizar el criterio de congruencia lado-ángulo-lado y completar datos. Estos segmentos verdes cortados por la mediana son iguales. Podemos completar el valor de 70 metros en este otro segmento. Y también vemos que el lado que mide 120 metros es congruente con el otro. Entonces, medirá también 120 metros. Ha quedado clarísimo la manera en la que aplicaste el criterio de congruencia. Lado-ángulo-lado. ¡Ya, Jonathan! Tampoco te desinfles, ¿ah? ¡Ay, profesor! Bueno, la línea imaginaria que creamos dividió esa figura en dos triángulos. Ahora me voy a enfocar en el triángulo de la izquierda. Aquí tenemos un lado igual, que vendría a ser la mediana de color morado. También tenemos estos otros lados iguales, que vendrían a ser los segmentos de 50 metros. Y también tenemos dos ángulos iguales de 90 grados. Aplicamos el criterio LAL y nos resulta que el lado desconocido del perímetro mide también 120 metros, por tratarse de triángulos congruentes. Una vez más, aplicamos el criterio LAL y ahora conocemos todas las medidas del borde. Ahora ya puedes calcular el perímetro del terreno. Así es, profesor. El perímetro sería la longitud del contorno que corresponde al borde de la figura. 50 más 50 más 120 más 120 más 70 más 70. Lo que da un total de 480 metros. Jonathan, no te vayas a olvidar que lo que debes calcular es el área de construcción. ¡Muy cierto! ¡Casi se me pasa! El área de construcción sería entonces 480 metros por 2, porque mi abuelito me dijo que el muro va a tener 2 metros de altura. Multiplicamos y nos sale 960 metros cuadrados. Entonces, ¿cuánto dinero necesita tu abuelo para poder pagar el cerco de ladrillos? Mmm, aún me falta encontrar un dato, que sería el número de ladrillos a utilizar. Sabemos que un metro cuadrado de construcción requiere 40 ladrillos y que el precio de cada uno es de 60 céntimos. Entonces, si tengo que construir 960 metros cuadrados, ¿cómo haría para conocer cuántos ladrillos necesitará mi abuelo? Prueba con una regla de 3 simple. ¡Ay, es cierto! X ladrillos es igual a 960 por 40 sobre 1. Y me sale como resultado que necesito... ¡38,400 ladrillos! ¡Guau! ¡Son un montón! Ahora, solo debo multiplicar ese número por 60 céntimos, que viene a ser el precio de ladrillo. Y así sabré cuánto dinero en total necesitará mi abuelo. Acabo de hacer la multiplicación y me sale 23,040 soles. ¡Asú! Cuando me dijeron 60 céntimos por ladrillo, no imaginé que iba a salir tan caro. Señor de la voz misteriosa, ¿ya sé cuánto dinero necesita mi abuelo para acercar su terreno? Gracias, profesor, por acompañarnos en esta misteriosa aventura matemática. ¡Chao! ¡Nos vemos pronto! Amigas y amigos de tercero de secundaria, hoy expresamos con dibujos y con lenguaje geométrico la comprensión de las propiedades de semejanza de un triángulo. Reconocimos figuras semejantes gracias a los tres criterios y vimos cómo podemos aplicar estos conocimientos a distintas situaciones de la vida cotidiana. Si quieres seguir practicando, revisa las páginas de las 61 a las 66 de tu cuaderno de trabajo. Bueno, chicas y chicos, ya estamos llegando a la parte final del programa y voy a dejarles algunas preguntas para que me diten sobre cómo les fue el día de hoy. ¿Cuáles fueron mis saberes previos al inicio de esta actividad? ¿Cuál fue el momento más retador de la actividad? ¿Y en qué cosas creo que podría mejorar en la siguiente actividad? ¡Eso fue todo por hoy!